Disney es el mundo de la fantasía, el lugar común de muchas generaciones. Con las películas de Cars, Disney trajo presente muchos de los autos del ayer, perpetuando su recuerdo de la mejor forma que sabe hacerlo Disney, con amor. A continuación conocerás los modelos donde se basaron para diseñar a los personajes de la película de Cars 3. ¡Vamos con el video! 1. Jackson Strom es uno de los antagonistas principales de la película de Cars 3. Jackson es rápido, elegante y listo para correr, a la vanguardia en la próxima generación de corredores, de tranquila confianza y una actitud arrogante. En la vida real es un Nissan Vision 2020 Gran Turismo. 2. Cruz Ramírez, como fan de toda la vida de McQueen, ella es optimista, aguerrida y agradable. Ella es la entrenadora más joven, que viene en ayuda del Rayo McQueen. En la vida real sería un Corvette Z06 2017. 3. Dusty Rostiz, el ex dueño de la compañía Rostiz, en la vida real existe, y el modelo es idéntico al de la película. Es un Dodge A-100 Van del año 1965. 4. El mítico personaje de la película de Cars 3, Miss Fractura, en realidad existe. 5. El compañero de Dodd Hudson, Smokey, en la vida real es un modelo Hudson 1947, Pick Up. 6. El Rayo McQueen, el protagonista de la película de Cars, es una combinación entre tres modelos de autos, el Ford GT40, el Dodge Viper CRT-10, y el Chevrolet Corvette C5R. 7. La novia del Rayo McQueen, Sally Carrera, en la vida real, es un modelo Porsche 911 Serie 996 Carrera. 8. El Rayo, está basado en el auto que condujo en la vida real, el siete veces campeón de NASCAR, Richard Petty. 9. Un Paimon Superbeard, de 1970. 9. Don Mate, está entre tres modelos, el Chevrolet Cameo 1955, el Chevrolet 3800 de 1956, y el Internacional L-170. Hay quienes sostienen que puede ser un Internacional 151, es un tema que se podría debatir. 10. El dueño de la tienda de neumáticos de Redador Springs, Luigi, en la vida real, es un Fiat 500, de 1958. 11. Y por último, el mejor amigo de Luigi, con el que trabaja en la tienda de neumáticos de Redador Springs, es un modelo Pell P-50. Así es como se verían los personajes de la película de Cars 3, en la vida real. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si te conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Y si te pareció el video, ¡bamos! Un saludo.